2.418 niños y niñas participaron en vacaciones saludables de la Municipalidad Provincial de Mainas, la cual fue clausurada este fin de semana con presencia de autoridades y padres de familia. La arquitecta Adela Jiménez Mera, alcaldesa de la provincia de Mainas, compartió estos momentos emotivos junto a sus funcionarios y padres de familia que junto a sus hijos llegaron al evento. Acá en el Parque Zonal este año hemos realmente desbordado nuestras metas, más de 2.500, ¿no Pati? 2.500 niños en total, tanto en fútbol, en volei, en karate, en reciclaje, más de 800 en natación que hemos tenido niños en las clases y en las diferentes disciplinas. Este programa contó con talleres de danza, reciclaje, karate, volei, fútbol, natación, básquet, cosmetología, donde además tuvieron importante participación los niños del INAVIF y otras instituciones, quienes también fueron beneficiarios. El próximo año se espera recibir a 4.000 niños y adolescentes, quienes se irán desarrollando en estas actividades para seguir incrementando su formación. Yo les agradezco, damos por clausurado este evento de las clases de vacaciones. Muchas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los que nos acompañan, que nos sigan apoyando, al IPD, al colegio, César Vallejo por su compañía. Que Dios les bendiga y sigan viniendo a esta casa, es su casa, la vamos a ir mejorando progresivamente. Muchas gracias. Se está clausurando Vacaciones Saludables 2015. Gracias a esta clausura, la alcaldesa de la provincia de Bainas, arquitecta de la Gimela Espera, da por clausurado Vacaciones Saludables 2015. ¡Una buena niños y una buena! Ahí está la alcaldesa, arquitecta de la Gimela Espera, saludando a los niños. Ellos son el futuro de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro Perú. Municipalidad Provincial de Bainas, construyendo nuestro futuro.